Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Siete y cincuenta y cuatro minutos, siete y cincuenta y cuatro minutos, a esta hora vamos a conversar con Emanuel Gómez, él es de la dirección de mediación del Ministerio de Trabajo, buenos días, don Emanuel, jefe de intermediación laboral, buenos días, don Emanuel, bienvenido a Radio Panamá. Buenos días, Enrique, buenos días a todos y a todas, en respecto, gracias por el espacio que nos brinda en esta mañana, y que aquí estamos. Don Emanuel, primero que todo, para, hay muchas personas que no conocen que existe esta oficina y el papel que juega, ¿no? Importante en ese tema, en esa mediación, en la búsqueda de solución de algunos conflictos laborales, para que le explique a los oyentes y seguidores de las redes sociales, de lo que el papel fundamental de esta dirección. En efecto, Enrique, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a través de la dirección de empleo, específicamente en el Departamento de Intermediación Laboral, es aquí donde atendemos dos pilares fundamentales de la empleabilidad de Panamá. Atendemos tanto a los buscadores de empleo, atendemos esas necesidades de empleo de todos estos buscadores que asisten aquí, ya sea personas con discapacidad, personas en busca de su primer empleo, o personas cesantes del mercado laboral. De igual manera, el otro pilar fundamental dentro de nuestro departamento es la atención de los empleadores en busca de mano de obra. Atendemos esas necesidades, esas vacantes, y les suplimos de hojas de vida en base a que nos vayan llegando día a día estas personas. Estos perfiles los suministramos a través de nuestros sistemas que están totalmente optimizados, a través de correos electrónicos. Todo esto se lo suministramos directamente a la empresa sin ningún tipo de valor. Todo esto de nuestros servicios son totalmente gratuitos. Ok, o sea que si hay una persona o una empresa que está solicitando una vacante en específica, acude a estas oficinas, o sea, ¿será la mejor opción? En efecto, Enrique, cuando los empleadores nos manifiestan la necesidad de contratación de mano de obra, nos suministran el perfil completo, los requerimientos que necesitan, y nosotros entonces les suplimos ese perfil que ellos están necesitando para su empresa. Siempre tratamos de que el perfil sea lo mejor o lo más semejante posible a lo que ellos están buscando. Y si yo necesito un empleo, estoy buscando una posición, ¿podría entonces acudir a esa oficina? En efecto, tenemos 14 regionales a nivel nacional, donde brindamos la atención a buscadores de empleo también, y a empresas, en donde pueden acudir un consejero de empleo, como se le denomina en este caso, es el que va a atender a esta persona buscadora de empleo, le va a hacer una serie de preguntas que viene siendo como una pre-entrevista que es como un filtro antes de nosotros poder suministrarle esa hoja de vida a la empresa. Estas preguntas, todo queda en un sistema, todo queda totalmente digitalizado. Nosotros le solicitamos su hoja de vida, se la adjuntamos en el sistema, y esta hoja de vida queda totalmente digital. Por ende, muchas personas me dicen así, pero ¿por qué me regresa mi hoja de vida? Es que ya nuestros sistemas están totalmente optimizados y digitalizados para que nosotros no nos quedemos con papelería, porque sabemos muy bien, Enrique, que la papelería, todo eso, en valga la redundancia, se va traspapelando, y a la hora de buscar un perfil es súper tedioso, llegar a este punto, y nos toma mucho tiempo, por eso, a través de nuestro sistema lo buscamos ya sea por nombre, por número de cédula, por profesión, o en caso tal, por su tipo de discapacidad. Entonces ya, inclusive, esto le permite a la empresa tener una data de dónde buscar en el mitrales específico. Correcto. Correcto. Nosotros poseemos tanto la atención presencial que viene siendo, como te comenté, en todas nuestras regionales, tanto aquí en la sede de Panamá, como nuestras catorce regionales a nivel nacional, como también el buscador de empleo o la empresa puede hacerlo a través de nuestro portal virtual que es nuestra bolsa de empleo electrónica, triple W empleos panama punto GOV punto PA. En esta bolsa electrónica pueden acceder tanto los buscadores de empleo sin necesidad de venir aquí a la sede o a cualquier regional, y de igual manera los empleadores pueden acceder a la base de datos de candidatos que estén pesantes o estén en busca de un empleo. Oiga, y también ese tema de las ferias de empleo, usted tenga esas coordinaciones, está en un proyecto muy importante, mi primer empleo, desde que es uno de los fundamentales de esta administración, ¿cómo será manejado eso, qué perfil tendrán, y qué harán de diferente, ¿no? Que son, uno ve estas cuando se organizan este tipo de ferias, que son las filas interminables de personas de panameños que nadie puede decir que el panameño no gusta trabajar, lo que está es ávido de esa oportunidad de programas como mi primer empleo que dirige actualmente el Ministerio de Trabajo. Sí, exacto. Como acabas de comentar, Enrique, el el insignia de este gobierno viene siendo mi el programa mi primer empleo, que en efecto busca ayudar a la empleabilidad juvenil, a estos jóvenes que dentro de los diecisiete, veinticuatro años que no poseen una experiencia laboral formal. Estos chicos van a pasar por una serie de capacitaciones previa a la inserción laboral, que la inserción laboral sería en este caso de tres meses, en el cual el Ministerio de Trabajo va a cubrir los trescientos dólares y la empresa va a cubrir el restante del salario mínimo pactado. Quiere decir, un ejemplo un poco más básico, que es el salario pactado por esos tres meses van a ser seiscientos cincuenta dólares, el mitralel va a cubrir trescientos dólares mensual y la empresa va a cubrir los tres cientos cincuenta restantes. La empresa puede pagarle en base a su planilla, recordándole a los empleadores que no, esto no genera ningún tipo de relación laboral durante los tres primeros meses de pasantía. Los chicos entonces durante esos tres meses están, van a estar laborando formalmente en una empresa devengando un salario mínimo. Ya la empresa si decide quedarse con el chico o la chica, posterior a los tres meses de pasantía, pues bienvenido sea, y es lo que precisamente estamos buscando, que por lo menos estos jóvenes puedan quedarse en las empresas y adquieran más que tres meses de pasantía laboral, van a adquirir una carrera laboral en una empresa, ya que como te comenté, van a pasar por una serie de capacitaciones previo a. Y sobre todo, porque siempre a uno le piden la experiencia laboral, no necesariamente que se queden en esa empresa, pero que cuenten también con esa experiencia y esa preparación, ¿no? Y ya tengan que responder esa pregunta que siempre le, no sé si ahora a los jóvenes le darán, pero cuando uno estaba dando empleos, siempre le pedía a uno esa experiencia laboral, ¿no? Sí, en efecto, es un tema muy importante y consideramos nosotros igual que es fundamental que estos chicos a la hora de que acudan a una entrevista posterior a este tema de que ya hayan pasado por el programa de mi primer empleo, puedan decir, sí, ya tengo experiencia laboral, trabajé seis meses en esta empresa bajo este cargo y eso es precisamente lo que buscamos nosotros con este programa de mi primer empleo, que estos chicos adquieran su experiencia, su primera experiencia laboral formal y totalmente remunerada de la mejor manera, porque tenemos muy bien también, Enrique, y es un tema que hemos ido subsanando y vamos a seguir subsanando el tema precisamente de las contrataciones éticas. Sabemos que muchas veces te contratan, pero no te pagan el seguro social, no te pagan sistemas de tus impuestos, esto es un tema también delicado y precisamente es lo que buscamos, que estos chicos que se inserten por la primera vez en el mercado laboral lo hagan de una manera ética y profesional. Muchas gracias, Manuela, por compartirnos esta valiosa información y que de seguro vamos a estar compartiendo en nuestra red social. Que tal, buen día, Manuela. Igualmente, gracias. 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 Gracias.